Esto es pa' tigre y pa' iguayo, ¿qué es lo que? La calle está prendida, los menores que andan en avería Se dan un dos de barro y te frenan como la silla La menor te hace empatía y la doña también Que se bebe un pote romo y te quita los cien Eo, el código delgante Respecto a los sicarios que se mantienen alante Por culpa del sistema, estamos rebosados Me mantengo con la lato que me da pa' lo mandado La calle está prendida, todo el mundo en avería La calle está prendida, todo el mundo en avería La calle está prendida, todo el mundo en avería Cuando la corrías, tú estabas donde tu tía La calle está prendida, todo el mundo en avería La calle está prendida, todo el mundo en avería La calle está prendida, todo el mundo en avería Cuando la corrías, tú estabas donde tu tía Prendí, aprendí, 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 aprendí Aprendí, 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 aprendí Aprendí, 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 aprendí Y es que la calle está prendida, maniga Cuidao si desafina, que al plan la podan crey Si es quien guarda la almería Te la pones a ramillo, te la aplica la sandía Y yo, Rulín en la cabaña con dos putas haciendo orgía Yo controlo el bajo mundo, pero con costos ramillas Y ustedes quieren fundir a mí, me samplean todas las armas El abusador, de la fucking mierda que tiene el control Pa' matarlo en una pista no me corren bien La calleta prendía, todo el mundo en avería La calleta prendía, todo el mundo en avería La calleta prendía, todo el mundo en avería Cuando la corría, tú estabas donde tu tía La calleta prendía, todo el mundo en avería La calleta prendía, todo el mundo en avería La calleta prendía, todo el mundo en avería Cuando la corría, tú estabas donde tu tía Aprendí, 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 aprendí Aprendí, 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 aprendí. Me enganché la tabla a la cubana y un piquete, esta noche yo estoy al garete. Alguien no me soporta que se monte en un cohete, que yo tengo en mi cuarto y no te sale a ti, se me paquete. Que me importa que tú viajes, eso me da lo mismo, lo que tú ganes es un mes, aquí un día lo consumimos. Que si yo la tengo, pregúntale a Jaramillo, tu mujer me vio desnudo y se futró conmigo. La calle está prendida, allí baja, tosten cuidado, estando lo que he arrebatado y con lo mío activado. Yo no conto con gente, tampoco con virao y el palamo que se pasa, yo lo dejo tirao. Y están rebosados porque estamos matando, en todos los bloques estamos controlando. Las mujeres de ellos locas piloneando, tienen que hablar con unos coños respecto a los rangos. Cuando yo monto, yo siempre la pongo, la pista la rompo y no me doy bombo. La vara tuya también de tu combo, lo mejor de mí ya es metiéndote en los hondos. Tú quieres competir, pero tú no me das nota, la tengo prendida, dime, no se me nota. Cuando corones te va a dar la gota y ram pam pam pa todos los que soy yo. Aprendi, 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 Aprendi. Lá para de tu bloca y la para del Callejón, no me ponen a hablar de calle, la corro desde menor. Con Jeffy la para con chilenos y con chagón, tu B overturn la volante y cacos matando un blón, la calle está prendida todo el mundo en gavería, después de las 11 pagan teli policía. Los era el que me tiran que yo no las conocía, quieren que yo las rompa, quieren que las ponga Aprende 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 A A ja el mejor Haramillo Music Roma Produciendo El bloque de la Die de la Once El bull今日 El Neon Se asayuna el el King El sonido del Tigre Eh yea Que lo que Yo soy crazy lynch Se repite la historia El mejor con los mejores Vamos allá, vamos allá Didi el socio en la Kimbamba ¿Qué es lo que usted dice? Bubloy, el gordo que no pesa La gente que están apoyando a uno Jaja, es Ralphie J El hijo de Leoncia La sandía, la fruta de los ricos Pacachá, dímelo ciencia Alemoy el que compone En los que bellaco Imael, el romito Brrrra